No, no es necesario que lo entienda, porque nunca le ha servido la razón Al corazón, el corazón no piensa, mi vida para que te esfuerzas, no me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad, por mucho que esto duela y si Yo entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mi Pero no sé si quiera saber de ti, vivir así, seguir así, pensando en ti Suelta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima Quieres salir y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir, aunque ahora no la tengas No, mi vida no vale la pena, para qué quieres llamar Si el que era yo, ya no va a estar, esta es la última cena Y si, yo entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mi Pero no sé si quiera saber de ti, vivir así, seguir así, pensando en ti Suelta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir Suelta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir Oh, tú, 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 tú Ah, 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 ah por favor Gracias por ver el video.